Hermano, ¿cómo estás? Primero que nada, espero que estés súper chido y que crees que hay una oferta muy padre. No te quiero hacer gastar tus centavitos, no te quiero hacer gastar tus ahorros, pero la verdad yo te lo recomiendo. ¿Por qué? Porque son plugins chidos, son cosas chidas que te van a servir. Si tú tienes ya una emulación mejor, pues ya ni siquiera los compres, pero no creo, no lo creo. Vamos a ver a qué me estoy refiriendo. Me refiero al Essential Edition de Universal Audio y no está tan explícito a lo mejor, pero te vas a llevar 11 plugins, 11 plugins, como lo estás escuchando, por el precio de 49 dólares. Es algo que yo, la neta, en mi vida, en mi corta y joven vida, no había visto. Entonces, checa, o sea, a ver, a ver, vamos a ver, 11 plugins, dice que Crossgrade Bundle from Free LA2A. ¿Qué se refiere a esto? Que cuando tengas el LA2A te va a dar acceso a 11 plugins por 49 dólares, pero pues como ya viste el video pasado, está gratis el LA2A. Entonces, te vas a llevar 11 plugins, imagínate. Y pues los plugins que te incluye son estos. Mira, viene el Teletronix LA2A Leveler Collection, viene el Pultec Passive EQ Collection, que son tres plugins también, o sea, ya llevamos seis. Viene el Century Tube Channel Strip, que es este blanquito que está acá. Este que está acá, ese. Y también viene el Oxide Tape Recorder, ¿dónde está el tape? Es este de acá arriba, está chulo ese. ¿Qué más tenemos por ahí? Venía el Galaxy Tape Eco, ese está chulo, ¿dónde está? Es este grande de acá. Que también lo he visto con, creo que con Arturia lo tiene, si no me equivoco. Bueno, no me acuerdo quién más lo tiene, pero muchas marcas emulan este Tape Eco. Viene el Pure Play Reverb, este Reverb está bueno, está chido. Y el Polymax Synth, que ya había estado gratis, o seguramente tú ya lo tienes gratis. También lo dieron gratis, o también lo dieron suscribiéndose a un servicio. No me acuerdo cómo estuvo este show, pero yo te hice un video del Polymax también, que estuvo gratis en estos días. Entonces, bueno, son los plugins que te van a estar incluyendo. Aquí viene un poquito más de su información. Yo te voy a dejar el link por si te interesa echarte un clavado y ver qué onda. Y pues cabe recalcar que todo esto va a ser por tiempo limitado. Así que si no te ponen las pilas, se te va a acabar esta oferta. Que su precio regular es de $398 dólares. Y te va a salir, bueno, si los compras dos productos así, te va a salir en $49 dólares. Así como te estoy mostrando acá. Aparte de todo esto, hay varias ofertas. O sea, hay más cosas de Universal Audio que te recomiendo que le eches un ojo. Porque si dices, ok, me interesa. Mira, $49 dólares te cuesta el puro Polymax. $79 dólares te cuesta el puro Polymax. Pero si dices, ok, no quiero gastar $49 porque no me interesa todo esto. Pero sí me interesan los LA2As. Como me interesa tener las versiones, las tres revisiones chidas. Entonces, pues simplemente vas a pagar $29 dólares. O sea, te cuesta lo que te cuesta un plugin de Waves. Te están costando tres plugins de Universal Audio. O sea, no estoy diciendo que unos sean mejores que el otro. Depende de tus gustos. Pero tres plugins que nunca habían estado en la vida a $29 dólares. Te están dando tres de esos por $29 dólares. Se me hace chido. También te voy a dejar el link de eso. Pero ahí tú chécale qué es lo que estás buscando exactamente de Universal Audio. Pero bueno, por $29 dólares échale $20 dólares más. Y te llevas todo el paquete completo. Te llevas el tape. Te llevas una reverberación. Que cuesta, mira, $74 dólares ahorita. Te llevas un channel strip. O sea, te llevas todo este show. Te llevas acá el Galaxy Tape Eco. $99 dólares. O sea, creo que vale mucho la pena $49 dólares. Y pues así se ve el Pultec. Mira, es el EQP-1A. De los más famosos, ecualizadores más famosos. Yo lo uso mucho en batacas y también en voces también. Viene para darle un boost y una atenuación aquí a la frecuencia grave. Viene para también aquí modificar el ancho de banda. Y de este que es un boost que vas a poder estar haciendo tus frecuencias agudas. Y aquí vas a poder agregar atenuación o quitar, bueno, agregar atenuación a una de estas tres frecuencias que tienen al final. Aquí tiene como para apagarlo y también como para subirle o estar modificando un poquito el nivel de salida. Este es un Pultec muy famoso. Este es el EQP-1A. Pero también vamos a abrir, bueno, vamos a hacerlo sonar un poquito. Ahorita estamos ahí en el canal de batacas, ¿no? Vienes con muchos presets acá. Por ejemplo, vamos a buscar para drums. Lo que quieras meter a la bataca, ¿no? Estos son puros presets, ¿eh? La neta, nunca he usado los presets de estos plugins. Y mira, están... Están buenos. Parecen unas tarolas chidas. Pues si te lo quieres meter directo a la tarola, ahorita lo estoy metiendo directo al bus de batacas, ¿no? Pero tú, ¿dónde le quieres meter? Este es para un drum room. Me gustó este de drum bus, Earth and Earth. Me late lo que está grabando. Ahora vamos a abrir el filtro que es la sección puro filtro. Si te interesa solamente filtrar, ya sabes, frecuencias graves y frecuencias agudas, pues lo vas a hacer con este plugin. O sea, es como... No tienes por qué cargar todo el pulso ahí. Con esto puedes aplicarle la pura filtración. Y después tenemos este ecualizador que está más enfocado a las frecuencias medias. Mira, ahí tenemos de 200 a 1000, la primera banda. Aquí tenemos otra banda de 200 a 7, a 7 kilohertz. Y después la tercera banda la tenemos de 1.5 a 5. O sea, no estamos ni en los agudos, no estamos en los graves, ¿no? Para añadirle, para unas guitarritas, para algo que le quieras añadir un poco más de presencia, con este plugin lo vas a poder hacer. Y también viene aquí... Bueno, estos son los tres que te incluyen. Aquí tenemos ahora el Pure Plate Reverb. Está muy bonito. Vamos a ponerlo en chiquito. Ahí está. Está muy bonito este plugin. Está chido. Este plugin lo puedes usar en mono, lo puedes usar en estero, como a ti se te antoje. Ahorita lo voy a meter directo a mi canal de voz. Porque todavía no empiezo a mezclar, todavía no empiezo a organizar esta sesión. Apenas la voy a empezar a trabajar. Y ahorita no quiero hacer todavía un canal de auxiliar y todo. No quiero que este video todavía se haga más largo. Pero bueno, así es el plugin. Le puedes agregar un low cut. Le puedes agregar el pre-delay, si le gustas. Le puedes modificar el tiempo de reverberación. Y aquí viene el mix y el wet. Que esto no te va a estar funcionando nada si tienes activado el wet solo. Entonces vamos a apagar el wet solo. Ahí está. Y ya puedes hacer aquí un poquito del balance. Del balance de mix y wet. Porque aquí está el balance de izquierda y derecha. Y está una reverberación bonita, ¿no? Vamos a ponerla más larga. Luego suena el play por ahí, ¿no? Se ve más chillancito. Aquí tienes los agudos. Vamos a quitarle más graves o agregarle más low cut. ¿Qué otros plugins me faltan de mostrarte? Aquí tenemos los LA2As. Que ya ahorita andan muy trend en estos días. A ver, vamos a escuchar. Vamos a poner los... ¿Dónde están? LA2A. Mira, tienes el compresor. Tienes el... Que es el normal. Vienes el grey. Y viene el silver. Y viene el tube compresor. O sea, aparte de que nos dieron el primero. Entonces en realidad serían 12 plugins, ¿no? Pero el paquete es de 11 más el 12avo, que es el tube compresor. Que obviamente ya teniendo el grey y el silver, yo creo que vas a ponerte a utilizar más esos dos, ¿no? A ver. Entonces, mira. Ahí viene ya chulo. Este es el grey. Vamos a abrir el otro. Son un chingo de plugins, ¿eh? Vamos a abrir el silver. Que esté champeando, macho. Que esté champeando. Ahí vienen varios. ¿Qué más tenemos de los plugins? Venía uno que me interesa mucho. Es el preamplificador. Mira, está. Es el channel stream. Ahí viene para abajo. Checa cómo cambia la ganancia. Necesitas un boost por ahí. Señal. Que tu señal venga bajita, con ese le das, ¿no? Ahorita como tenemos buena señal, vamos a dejarlo ahí. Aquí lo puedes cambiar. Y te vas para arriba, ¿no? Puedes añadir un par. En línea lo dejas, ¿no? Como quieras. Si le dejas mix, acuérdate que se va a señal de micrófono. Te estás alejando. Añades el pad, obviamente. Viene acá un hypazviste. Para modificar la fase, para modificar el... Te estás alejando. Aguas ahí que no estemos en overload. Te estás alejando. Y sabes que yo también... Un ecualizador. Aquí también viene un ecualizador. Y le puedes estar moviendo lo que quieras y no va a estar sonando nada hasta que no lo prendas. Es importante para que no digas, oh, suena más brillosito. Y de repente te das cuenta que está apagado y te decís, no, güey, no mames, qué oso, güey. Te estás alejando. Viene acá un compresor que también hay que activarlo. Te estás alejando. Un compresor opto, como el L2i. Y sabes que yo también. Y sabes que yo también. Y sin estos plugins, ¿cómo sonaría? Hay que soltar lo que ya fue. Qué chido. Está bueno, está bueno, está bueno. Bien, vienen estos plugins. ¿Cuál me falta? Creo que... Oh, me falta el tape. Este es un plugin que está divertido. Te puedo dar... Te puede servir para muchísimo, para muchas texturas. Ahí no tenemos el Pure Plate, pero este incluye también una reverberación aquí, ¿no? Entonces... Te puede servir para muchas cosas. Te estás alejando. Te estás alejando. Te estás alejando. Para unas guitarritas esto está chulo, ¿eh? Te estás alejando. Y justo esta sesión tiene unas guitarras chidas. Te estás alejando. Justo esas guitarras que están sonando por ahí. Te estás alejando. Yo no empiezo a organizar la sesión, pero... Creo que son estas. Ahí yo creo que os haría este tipo de plugin. A ver, vamos a escuchar. Vamos a prenderlo. Y mira, aquí también tenemos el Oxid. Vamos a escuchar. Sin plugin. Desde que lo metes, mira. Sin plugin. Con plugin. Como que sube el pinche punch. Ándele, cabrón. Este me late. Este está chido. Solamente con meterlo, mira. Lo desactivamos. Ya me hace falta algo, ¿no? Ahí está, ¿no? Este viene para meterlo de drive. Aquí viene, mira. Como para un kick. Para un snare. Como para una voz. Como para un sintetizador. Son unos kicks. Está chido, ¿no? Esto nos va a hacer un sonido más gordito. Un sonido más. Sube, sube. Sin duda suben los graves con esto. Pero si el Polymax, pues ya sabes que es un synth. También ya lo habíamos checado en otro video. Solamente te quiero mostrar cómo se ven. Que sí abren. Que está todo bien. Aquí el Polymax. Pues este es un synth que está chido, ¿no? Que puedes encontrar muy buenos sonidos también. Y pues por el precio de 49 dólares. Creo que vale la pena. Pues esta es la promoción. Que yo creo que vale mucho la pena. Te recomiendo que la adquieras. Si tienes 50 dolaritos. Adquiérela. No te vas a arrepentir. Pero en caso. No se trata de solo tener plugins por tener. En caso de que tú ya tengas el LA2A que tú quieres. O dices, ¿sabes qué? El tube compresor que nos regalaron es suficiente. Yo no necesito ninguno de estos tres. Chido. O sea, no lo adquieras. La neta, yo no los adquirí por los LA2A. O sea, no te voy a mentir. Yo los adquirí por los Pultec. Este sí lo necesitaba. Aunque yo lo tenía en la versión Legacy. Me interesa tener la versión completa. Porque de repente yo no mezclo aquí en la casa. Y ya tenía pensado comprar el Pultec. Porque si es un plugin que uso demasiado en mis mezclas. Entonces, yo no lo compré con el LA2A. Porque yo siento que con el Legacy. O con el nuevo que ya nos regalaron. Ya tenía lo que necesitaba. Aunque, bueno. Ya que tengo los tres. ¿Por qué no utilizarlos? Obviamente los voy a utilizar. Yo tenía la curiosidad de probar el Century Tube. Aunque ya lo había probado. Creo que alguna vez lo había probado. Por el demo que te dan. Me había gustado. Me había latido. Pero me latieron más otros. Otros Channel Street. Pero está bueno. O sea, es como de. No lo compraría así como de. ¿Sabes qué? Hoy lo quiero comprar. Me necesito este plugin. Pero ya teniéndolo. Obviamente lo voy a utilizar. Este, el Tape Recorder. Este sí es un plugin que había pensado comprar algún día. Entonces, ya no lo dieron. Por eso, tú evalúa qué es lo que necesitas. El Galaxy Tape Eco. Yo ya tenía otra versión. Entonces, no me acuerdo si de Arturia o de quién. Pero yo ya tenía una versión de este. Entonces, no es como que necesitaba el de Universal Audio. Pero ahora, teniendo el de Universal Audio. Voy a ponerme a comparar cuál de los dos me late más el sonido. Y no por ser Universal Audio quiere decir que me va a gustar más. O que te tiene que gustar más. Usa el que a ti más te guste. El que te brinde la facilidad. Y te brinde el sonido que estás buscando. Es lo chido. Y este Pure Plate Reverb. Estaba buscando un Plate desde hace tiempo. Entonces, dije, ¿por qué no? O sea, sí gastaría en este. Gastaría 20 dólares en un plugin así. Y mira, salió aproximadamente menos de ese precio con todos estos. El Polymax, pues ya lo tenía gratis. Entonces, más que nada, esta promoción yo la adquirí por el Tape Recorder. Por la reverberación. Pero más que nada, por el Pultec. Ya teniendo los L2A's. Es el pasito que me aventó. Tú piensa y analiza si es algo que te gustaría. Y ya, aparte, cuando compras aquí en Plugin Boutique, acuérdate que te regalan algo cada que compras algo. Entonces, ahorita están dando el Pure Limit de Sunnyball. Que ya lo habían dado gratis hace tiempo. Pero, pues si quieres un limitador extra, también lo puedes tener. Entonces, te llevas 11 plugins. Más el Tube Compressor, que son 12 plugins. Más el Pure Limit, que son 13 plugins. De un solo fregadazo, por 49 dólares. O sea, si hacemos cuentas, vamos a ponerle 50 dólares entre 12. No, entre 13, cabrón. Entre 13. Te estaba hablando de que el plugin te está saliendo. Entre 13. Ahí está. Entre 13. El plugin te está saliendo a 3 dólares. Cada plugin te está saliendo a 3.80 dólares. Ah, cabrón. ¿Qué hubo, eh? Imagínate nomás. Yo soy Eddie Proctor Musical. Espero que este video te haya gustado. Te voy a dejar los links aquí abajito. Y pues déjame aquí abajito en los comentarios. ¿Qué plugin fue el que te animó? ¿Cuál dijiste? Por este plugin lo voy a comprar. Vamos a armarlo. Vale la pena por este en especial. Nos vemos en otro video. Gracias por estar aquí. Bye, bye.